Bueno, los secretos entre amigos como que realmente son muy comunes y me atrevo a decir que hasta en las mejores familias, pero creo que ustedes por ahí tienen sus secretitos y lo que me llamó mucho la atención es que tanto ustedes como los chicos, el alcohol como que fue el detonador de varias circunstancias, o fue la propia amistad que las atrapó en esta situación. Pero nosotros fue en relax, fue en amigas y no fue como los chicos, que se les fue la manita. Sí, nosotros fue sucediendo. Bueno, de hecho, como tal secreto no tenemos Miranda y yo, que somos más amiguis. Ah, no es cierto. No, las amo. También amamos a Bárbara. Pero sí, creo que nosotros estamos más tratando de saber qué onda que estar planeando algo o escondiendo algo. Claro. Sí, al final yo creo que el común denominador igual de todos es un gran secreto, porque al final una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, como que todos empezamos a sospechar de todo el mundo. Ellas pues no me quieren mucho a mí, pero igual compartimos un secreto. Y bueno, el gran secreto de la premisa o de la historia es algo que pesa mucho, pero que yo lo veo como una gran piedra que luego va abriendo caminos para darnos cuenta que hay otro tipo de secretos entre nuestras relaciones, entre nuestras convivencias, entre, con tus maridos, con tu mejor amiga, ¿sabes? Entonces siempre hay incomodidades o situaciones que se quedan sin hablar, que luego se pueden convertir en pequeños secretitos, que si los dejas pues se convierten en una bola de nieve, ¿no? Claro, claro. Creo que el mensaje principal es la comunicación. Pero bueno, Bárbara, Tamara es una mujer que apoya incondicionalmente al grupo sin importar las consecuencias, pero también tienes una familia de por medio y esto como que te complica ciertas acciones. Ajá, el tema con los personajes es que de pronto pasan muchas cosas con Tamara y da un giro inesperado. 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 ¡Esperado! Ay, no, pero es que esa es justo la sorpresa bellísima de Tamara. Claro, claro. 100% de acuerdo. La cruza aquí, le reza todo y de repente ¡zas! Le sale el diablo. El giro inesperado. Exacto. Bueno, Juanita, comentabas que no eres, eres la chica que no encaja dentro de este grupo. Digo, prácticamente quieres encajar. Platícame más del rol, el rol de Ana en la historia. Yo creo que lo que le pasa a Ana, a ver, Ana entra como este grupo queriendo ser normal, linda, casual y de repente se entra, se encuentra con estas tres mujeres que son, que son muy amigas, casi hermanas, además porque han estado toda la vida como, ¿no?, en este grupo de amigos, en el cual mi novio todavía sigue en contacto, ¿no?, con su exmujer. Y, bueno, como que ahí se va dando cuenta que ella llega con una súper buena actitud y se va encontrando como con paredes, ¿no?, de no, 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 no. Y también un poco un tema en el que ella se apoya como generacional, como estas chicas no entienden nada, ¿no? Mi personaje es como muy honda, respira, tantra, meditación, cuarzos, que yo creo que al final es lo que hace que, o sea, que los personajes, o sea, que mis personajes, mis personajes se enamore, ¿no?, el personaje de Flavio. Y, y qué es lo que le da, pues, como este, este twist a la, a la historia también de Ana, pues. Perfecto. Bueno, Erika, tú eres la ex de Rubén y hace rato hablábamos de quién le echaba la culpa a quién, y en este caso yo siento que la culpa, en tu caso, es el amor. ¿Sientes amor por Rubén todavía? Yo estaba de cuidado con lo que vas a decir. Me vas a echar la culpa. Este, ¿tú crees que la culpa es, es el amor? ¿Por qué? ¿Por cómo se comporta Miranda con Rubén? No, y porque Rubén tuvo su última aventura antes de salirse por ahí. ¿Qué tal, verdad? Es tremendo, ¿ves? Yo creo que ahí hay una gran, hay una gran historia, y muchas veces es más difícil desprendernos de relaciones o situaciones que nos hacen daño por la comodidad y por los hábitos ya aprendidos de tanto tiempo, ¿no? Que creo que es una dinámica que llevan Rubén y Miranda con su hija, y eso arrastra a Miranda inevitablemente a las decisiones que va tomando Rubén a lo largo de la historia. Y también un poquito como por la profesión de Miranda, ¿no? Es una periodista, quiere regresar a trabajar, quiere regresar a tomar el lugar que tenía antes, y lo que sucedió entre estos hombres es el pretexto perfecto para que Miranda regrese. Y ahí es donde se enreda todo, y ya no te puedo contar más, porque si no, me van a reveñar. Claro, claro. Es que hay tanta información que hay aquí. Bueno, tal. Por último, digo, hablando de amor, yo sé que tú también has tenido ahí un secretito de amor, este, Gabriel, y... Ay, esa es la más complicada. Esta, es tremendo, mira esa carita de ángel, no se la cree nadie. Pues en realidad yo creo que Julieta es de las tres amigas, digo, no quiero decir que Juanita no, pero yo a Juanita no tengo bronca porque Julieta es justo eso, cero bronca, es de alta, es buena onda, es maestra, ella se rige por la justo, por la... O sea, sí, por todo lo que es como reglas y modos buenos, pero al final pues la amistad la arrastra a defender a sus amigas, ¿no? O sea, como decir, bueno, Miranda, esta es la ex de Miranda, pero por la amistad empieza a tomar un poco de partido. Este, este, y sí, yo estoy metida ahí en un rollo amoroso bien padre que tienen que ver porque de verdad que sí está muy cool, bien bonito, este, complicado, y es, y lo que me gusta es que justo mi historia es como muy común. O sea, eso pasa muchísimo, ¿no? Entonces, entonces creo que, creo que por eso tienen que verla, o sea, sí, como no, como dice Bárbara, no sé qué puedo decir, qué no puedo decir, pero, pero lo que sí les puedo decir es que tienen que verla porque es una historia que, tanto mi historia que es compleja y que todo mundo la, la vive en algún momento de su vida, la de Miranda es lo mismo, la de Tamara igual y la de Ana, entonces como, lo único que puedo decirles es que no se la pierdan, que 10 de noviembre es así. Así es, 10 de noviembre por VIX aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias a todas. Enhorabuena. Gracias a ti, Enrique.